La noche se celebró, recuerdo su miel, con luz de anochecer, y esta frase como una obsesión. Si eres que le quieres ver tu mar y mi amor, yo le digo que no, si eres que me dijo adiós, y un hombre amargo se va a la bonita azul, y en su pecho colgaba una cruz. Más, más hermano mío, suave, te fui mensal, junto con mi madre, con clarbonero, y en su pecho colgaba un periccionero, y en su pecho colgaba una cruz. Más, más hermano mío, suave, te fui mensal, y en su pecho colgaba una cruz. Más, más hermano mío, suave, te fui mensal, y en su pecho colgaba una cruz. Más, más hermano mío, suave, te fui mensal, y en su pecho colgaba una cruz.